Conversamos esta noche con el senador Javier Macaya, presidente de la UDI. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches. Hola, Álvaro. Muy buenas noches. Gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. ¿Se van a sumar o no a la acusación constitucional contra la ministra del Interior? ¿Es una decisión cerrada o hay un espacio de evaluación sobre eso? Mira, dos cosas. Primero, no he tenido la oportunidad de conocerla. Sin perjuicio de ello, a mí me parece que todavía habían altas acciones de fiscalización que se podían generar, no solamente contra la ministra del Interior, porque para nadie cabe duda, particularmente en toda la oposición, de que ha tenido un desempeño en materia de seguridad bastante deficiente, pero no sé si la solución para un problema que es real de los chilenos en materia de seguridad es estar generando en el fondo una cuestión de tensión política en el Parlamento, una cuestión que se convierte al final en algo bien parecido a un ring de boxeo. Ahora, dicho sea esto, yo en mi caso personal tengo una calidad que tenemos los senadores que eventualmente en caso de que la acusación llegue al Senado nos toca ser jurados, así que tampoco nos corresponde pronunciarnos mucho más allá de esto, sobre esta acusación. Hay muchas críticas también sobre el ministro Jackson, de hecho las críticas más duras no vienen de la oposición, vienen incluso desde el Partido Socialista, del bloque de gobierno. ¿Cómo ha observado usted el trabajo del ministro Jackson en el Congreso, en el Senado particularmente, y cómo se explica este enfrentamiento constante que tiene desde los primeros días? Yo he escuchado hoy día al gobierno, particularmente a su vocera hoy día para defender al ministro Jackson de la acusación que hacen los senadores del Partido Socialista que han estado preocupados de, literal, lo dijeron textual, destruir la institucionalidad republicana de Chile, particularmente por lo que significa la eliminación del Senado en la Convención, que ha sido bastante evidente que el ministro Jackson tiene vínculos, tiene conversación con la gente que está trabajando en la redacción del borrador de la Constitución. Y bueno, la ministra Vallejo decía que el ministro Jackson no ha tenido un rol en esto, que esos son entes separados, pero para nadie es un misterio que el vínculo que existe entre la Convención ideológico y parte del gobierno, y en este caso no solamente con el ministro Jackson, con la propia ministra Vallejo, la afinidad ideológica, política, partidaria incluso, que se tiene por parte de los miembros de la Convención con el gobierno es evidente. Yo entiendo que es un escenario complejo para un ministro que está encargado de la coordinación de las relaciones políticas para sacar adelante la agenda legislativa, si de parte de la propia coalición de gobierno, efectivamente, como tú bien dices, son mucho más duros de lo que es incluso la oposición, así que es un desafío para sacar adelante la agenda legislativa que es importante para el país, en materia de seguridad, en materia de economía, que el ministro encargado de las relaciones con el Parlamento tenga buena coordinación y buenas relaciones con el Poder Legislativo. ¿Pero se le puede achacar, por ejemplo, el fin del Senado al ministro Jackson, que pudo haber hecho algo más para que la Convención no decretara el fin del Senado como lo conocemos? O sea, la opinión del Ejecutivo, la opinión del ministro Jackson, yo no tengo ninguna duda de que es la misma que quedó plasmada en el borrador de la Convención. De hecho, parte de la agenda que está escrita en programas, en ideas, respecto a cómo tiene que funcionar el Poder Legislativo por parte del propio gobierno, por parte incluso del propio Presidente de la República. De hecho, a mí me tocó en algún momento conversar y debatir sobre este tema con el actual Presidente de la República, es que tenía que eliminarse el Senado. Y eso es, con una mayoría, más de dos tercios, que tiene hoy día el actual oficialismo en la Convención, hace evidente que si hubiesen querido tener un resultado diferente, lo hubiesen tratado de conversar con sus propios convencionales. A ver, tratemos... El resultado está escrito. Ahora, obviamente, le corresponde a Chile definir si en el previsito de salida, si esto corresponde o no. Queda la instancia democrática y participativa de los chilenos que tienen que definir si esto es correcto o no. Pero dicho sea esto, el gobierno sí tenía las herramientas para haber conversado con convencionales que son afines al gobierno, no solamente desde el punto de vista biológico, votaron por el gobierno. Bueno, probablemente cuando termine la convención, yo aseguro, Álvaro, que muchos de ellos se van a ir a trabajar al gobierno. Así que es parte de lo que son... O sea, lo que está haciendo el Partido Socialista con el Ministro Jackson es la constatación de que el Ministro Jackson pudo haber hecho bastante más. Y el propio gobierno, o sea, no solamente el Ministro Secretario General de la Presidencia. El regreso de Michelle Bachelet, hablemos del plebiscito de septiembre. ¿Puede ser, cree usted, un factor para un eventual triunfo de la prueba? ¿La asignan ese peso? Fíjate que yo creo que no. Yo creo que al final hay un rol como que muchos ven, como que viene una persona a hacer una suerte de tutelaje, de generar una intervención o tratar de generar un significado muy importante en esta etapa. Pero yo estoy convencido de que el plebiscito de salida se escapa de las lógicas tradicionales en las que se ha movido la política en los últimos 30 años. Acá no estamos en presencia de un escenario binario del Partido Socialista contra la derecha o lo que significa la izquierda contra la derecha o el gobierno contra la oposición. Yo creo que esto, lo que se juega, tiene contextos mucho más amplios. Hay, de hecho, muchas personas que quizás tradicionalmente se hubieran adscrito a la coalición de gobierno, votaron por la coalición de gobierno, se consideran personas ideológicamente de izquierda, legítimamente hoy día, porque ven que acá lo que está en riesgo tiene que ver más bien con la democracia, con las libertades y gérmenes importantes de autoritarismo que podrían florecer con la... si se aprueba el borrador de la convención, lo ven desde esa perspectiva y están votando rechazo, votarían rechazo en el mes de septiembre. Muchas personas que tienen afinidad con la centroizquierda. Por lo tanto, nosotros tomamos una definición de que en el plebiscito, digamos, a ponernos detrás de la ciudadanía, de ciudadanía no ideologizada o no militante de partidos políticos que están preocupados por lo que puede ser el resultado de la convención. Y yo creo que esa es la fórmula, además, para mirar este proceso electoral, no con tantas figuras políticas y, bueno, la presidenta Bachelet tiene el carácter de ser una figura política importante entre los últimos 30 años de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que se ascribe más bien a figura política que a sociedad civil o personas que yo creo que van a jugar el rol más relevante en la etapa que viene. Sí, ¿y debería sumarse, por ejemplo, el presidente Piñera al rechazo eventualmente? O sea, bajo la misma lógica, personas que han cumplido roles políticos importantes, nosotros, por lo menos en la coalición nuestra, yo como presidente del partido, lo que hemos conversado con los otros presidentes de nuestra coalición es ceder el espacio a la sociedad civil, tomamos la definición de entregarle espacio, el espacio completamente de la franja de televisión, de lo que sea la franja del plebiscito, tomamos la definición de ponernos detrás de la sociedad civil y el presidente Piñera está en ese mismo rol, o sea, él es una figura política, por lo tanto, sí, a la pregunta de la presidenta de Chile, bueno, está en su derecho, a todas las personas en nuestro país hay libertad de ejercer opinión, política, estamos en democracia, y si ella toma su decisión de hacerlo de esa manera, está en su derecho, pero difiere de lo que nosotros hemos tomado la decisión de hacer, de qué es ponernos detrás de la sociedad civil, y eso incluye a quienes somos presidentes de partidos políticos, incluye a las personas que han cumplido roles relevantes, como es el caso del ex presidente de la República, Santiago Piñera, también. ¿Se van a sumar a esta propuesta de la ADC de rebajar a cuatro séptimos los quórums ahora, como eventual plan B, si es que gana el rechazo, les gusta esa idea, han estado trabajando, perfeccionando eso, ¿tiene viabilidad, flota en el Senado eso? Lo habíamos conversado hace tiempo con distintos parlamentarios de nuestra coalición, también del actual oficialismo, y nos parece importante, sobre todo desde nuestro mundo, aquí quizás tenemos historia de oposición de cambios constitucionales, y esa historia de oposición de cambios constitucionales también implica una voluntad y una demostración empírica, con gestos y con acciones concretas de estar disponible a que en caso de que gane la opción rechazo el 4 de septiembre de este año, nosotros continuemos con el proceso constituyente, y una primera señal, este proyecto que ha tomado la definición la democracia cristiana de presentarlo, nosotros muchos habíamos ya levantado este tema hace algunas semanas atrás, y también incluye voluntad real de generar la continuidad del proceso en que gane la opción rechazo, o sea, nosotros estamos convencidos de que el plebiscito del 4 de septiembre puede constituir una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, puede constituir la posibilidad de hacerlo de buena manera, no en una constitución que finalmente termine dividiendo el país entre los 50 y 50 que quizás pueden estar en cada una de las dos opciones, no va a ser una opción que genere unanimidad o lo que significa la constitución para todos los chilenos. Sí, ayer Marco Barrasa, ayer Paulina Obanovic, la nueva presidenta del PSOE, nos decían, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué no lo hicieron antes? Chuta, yo te podría preguntar lo mismo respecto al Partido Comunista, de por qué hoy día están en el proceso constituyente Marco Barrasa y no firmaron el acuerdo el 15 de noviembre del 2019, o por qué el presidente Boric hace tres meses atrás estaba en contra del Estado de excepción constitucional, hoy día lo aplauden como una medida efectiva, o por qué en su momento, el año pasado, como herramienta de campaña, apoyaron los retiros de los fondos de pensiones y hoy día están en contra de los retiros de los fondos de pensiones, o por qué el año pasado estaban en contra del pase de movilidad y hoy día están a favor del pase de movilidad. O sea, si solamente es patrimonio de un sector político cambiar de opinión, Chuta, es bien poco democrática, mirar solamente la legitimidad moral para cambiar de opinión, para estar disponible en momentos delicados que ha vivido nuestra institucionalidad y esa es la principal razón. Nosotros estamos convencidos, no solamente que nuestro país vive un cambio de ciclo político, atravesó por momentos institucionales difíciles, sino que también, y esta es la razón principal, hay un 80% de los chilenos que votó a prueba en el plebiscito de entrada y uno tiene que ser respetuoso también de esa definición, tiene que empatizar con algo que nos dijo la ciudadanía de manera muy contundente en el plebiscito de entrada y que los constituyentes no estuvieron a la altura de hacer un texto que una al país, bueno, la oportunidad hay que seguir dándosela y esa oportunidad con símbolos concretos como la rebaja a los quórums o la posibilidad de empezar a meterle también contenido de lo que puede ser una futura constitución que una al país también es parte de lo que nosotros estamos disponibles para hacer. Bien, senador Macaya, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Buenas noches, tienes que tener una buena, termino de jornada. Chao, chao. Que esté bien.